hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando bien hoy estoy probando otra vez al titán luchador ayer lo estaba probando con sonicas con bajara con lanzallamas pero full defensa hoy tengo defensa y daño la idea es probarlo con estas armas con efecto bling efecto cegador para ver si es funcional que sigue siendo interesante alcance 600 metros recarga de 5 segundos el efecto es castroso pero ya no tiene tanta munición como antes por lo cual no terminas haciendo el daño que hacía tiempo atrás lo voy a probar de esta forma para ver si es posiblemente un counter o puedo dar soporte para cegar a los otros titanes meta puede ser que funcione puede ser que nos sirva de todos modos esto es para probar ojo y así tú sacas cuentas si vale o no vale la pena voy a tratar de buscar una partida contra un mauler y otra partida contra gente normal si que no tenga full mauler para que tú también veas cómo funciona en las dos situaciones no se te olvide que mi código es pinceladas.jt en la tienda oficial por si me quieres dar apoyo y un poquito contarles sobre el saori está estable lo de está estable el 14 de este mes le van a hacer una resonancia nueva en la cabeza porque todavía sigue con su condición en el coágulo aquí en la yugular izquierda y bueno todavía sigue delicada alto riesgo nos dicen que hay que tener mucho cuidado dolores de cabeza dolores de pecho porque puede ser algo fatal esperemos que este 14 le den noticias ya más positivas porque en verdad que pues esta situación yo la sigo viviendo y quiero aprovechar darle gracias a toda la comunidad que ha dado apoyo de alguna u otra forma ya sea con mensajes con likes en los vídeos suscribirnos al canal donaciones utilizando mi código pinceladas y este sí a toda la comunidad gracias por todo el apoyo gente yo también estoy haciendo el esfuerzo de hacer vídeos casi que todos los días para también tener activo acá al canal porque este mapa va a estar jodidísimo le voy a ser sincero jugar con esto de cegar pero vamos a practicar a ver quién viene por aquí bueno no veo ningún camper mientras no aparezca bueno ya veo uno mientras no aparezca más de dos que se queden atrás porque si son dos perdimos a ver no apareció ni mugis eso por lo general son baliceros no está mal déjame ver si puedo llegar yo y agarro la segunda baliza está bien y voy a ir voy a ir con este bicho lo voy a ayudar hay aquí viene un saltarín como el saltarín ya recibe más daño vamos a causarle daño no importa vamos a causarle daño él tiene con pescudo más todavía hay que causarle daño rápido para que no nos mate el robot y a todo el mundo si lo que ahí se metió alguien con sigilo estamos bien eso es un saltarín normal los que son imposibles de asesinar son los saltarines hackeados opinión mía obviamente opinión mía a ver qué hay por aquí que puedo hacer yo es que hay alguien ahí me lo llevo y debo ponerle escudo creo que había un camper ahí no este es el mismo de saltarín verdad porque viene con todo así como molesto para la patada bueno tuvo bien mientras duró va a sacar el el cubri free to play este cubri está muy bueno ojo voy a hacer un vídeo de él también lo puse en mi cuenta porque está chido entonces quiero quiero ver si puedo sacarle jugo no hay que hay alguien que hay alguien a ver esto es un tanque no hace no le va a hacer mucho daño lo malo es que no le hago mucho a los tanques es el único malo pero bueno del resto está chido ya me si paralizo ese man y otra se queda sin escudo y le damos y que si en mi equipo le está dando con todo voy voy para dentro hoy para dentro de la baliza déjame decir le meto a este que se asome no sé si tiene sigilo o este que se asome aquí voy a ver al que se asome me da igual quien sea él estamos dando bro y este dragon está con casi que se lanza para la playa déjame ver si lo puedo dar si no tiene el escudo mal ok ya ahí mismo nos lo llevamos y este es un 8 coach con chale su mácula loco marcha para atrás a ver si él me lanza la habilidad así que sí bro él lo puede paralizar con los hijos porque ahora uno de los cambios del cubri es que paraliza más los hijos entonces no está tan mal déjame ayudar aquí y luego voy por la otra baliza bro voy por la otra vamos a leer y falla ahí ahí es la es la pelota de esta del tanque este es ultimate no estoy seguro si es ultimate porque si es ultimate te echo un cuento no va a ser bastante complicado destruirlo no imposible no no era un cryptic era un cryptic o que hay gente que no puedo pasarse con mi cubri bro porque aquí alguien me me soltó una nave pero estás bien pero ya huye de ahí huye de ahí porque ahí están a partir lo están a partir fácil vuelvo otra vez por la baliza tengo 65 por ciento de la nave y loco este está chido bro que todavía me queda chance no no lo voy a donar tan fácil este salto 2 veces seguidas bueno pudo haber sido que seleccionó la habilidad del piloto verdad pudo haber sido y van a lanzar los hijos ahí hay un titán y creo que es un titán camper así que voy a intentar ver si puedo posicionar aquí no a ver que aquí no hay que hay un bicho ultimate solo que no vas a matar ese bicho ultimate es lo que me deja matar vamos a ver si le puedo hacer daño a este uff loco estoy pegando bien no estoy pegando bastante bien estoy pegando muy bien con esta vaina porque ya se calentaron este man seguro que me va a caer aquí si no está molesto bro pero deja tu molestia esto que es un robot o un titán ahí es la mula bro es la mula déjame decir la puedo paralizar aquí voy a sacar si puedo ir por la baliza del centro voy a sacar robot voy a sacar titán que el video es del titán déjame ver si le puedo dar aquí déjame ver que tanto daño puedo hacer con esto y evitar que nos maten pues este me hizo la pro robocame ok titán va a ver si lo puedo paralizar ya lo mataron bueno está bien todavía quedan titanes por allí no y veo que hay varios de la misma naturaleza cegadora ok eso que es ese es el titán me gustaría caer encima de un edificio bro ¿tú crees que pueda? si si pude bro mio aquí lo ciego aquí lo ciego vamos vamos que lo cegamos y alguien lo paralizo bueno eso ya es un plus ese no fui yo obviamente allá alguien me metió un buen pepinazo de lejos pero valió la pena ese salto ese salto estuvo chido bro estuvo chido me gustó o sea caer bien caer tipo película misión imposible algo así ok voy a poner el escudo a recargar un poquito de vida ahí viene un titán de estos ¿cómo se llama? un rook vienen dos es para ser específicos vienen dos estamos mal porque realmente no le pasamos el escudo fácil al rook y déjame ver si le puedo hay varios aquí este tiene mulaba ¿no? hay varios aquí disparando o sea no es buena idea tenerlo aquí ok este se lanzó muy 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 interesante déjame ver si lo puedo cegar loco todo el mundo está usando la misma arma que yo o sea que se puso de moda o sea que los mancos somos muchos bro pueden ser eso o mil razones ¿verdad? ok yo voy a lanzarme bro porque no quiero perder ¿si? estoy jugando con mi cuenta no quiero perder y voy a irme por la balizada mira mira este es el camper que está hace rato jodiendo la vida ahora que vas a decir hijo de su madre ok tengo bastantes aliados ¿no? ojo que tengo muchísimos aliados en este lado del mapa entonces voy a avanzar voy a avanzar a ver qué sucede si este pone sigilo se salva ahí lo cegué y lo maté no mames está chido bro y este que nada este es un cubier este no lo voy a poder matar luego a este ahorita se queda y lo mato uff loco loco ya se ha acabado la gente yo voy por la balizada ya bro por cuestiones de baliza no es que la necesite puede ser que me salga una mula aquí ahorita y me mata puede ser no lo sé mientras tanto le haré daño a este que es el que queda aquí con vida todavía ok loco pero es que estoy impresionado que todo el mundo está usando esta precisa arma bueno mi equipo no todo el mundo mi equipo estuvo chido loco ojo mi equipo hasta mató a la mula estoy sorprendido o sea no es tan mala como pensé no es tan mala como pensé para ser sincero 8 balizitas 15 kills estuvo bien obviamente como te digo no no salieron 2-3 mulas de estas que te matan a ti y a todo tu equipo ¿no? pero yo diría que esta se siente muy bien se siente que puedes hacer cositas con esta arma ustedes que piensan de esas armas ahí salió un solo camper aquí tengo 2 bueno vamos a ver cuántos campos hay aquí hay 2 y ahí no hay ninguno perdimos pero si hay 2 y 2 tengo chance de ganar todavía todo loco bueno vamos a ver este es un un shell este era un es que a mi me tocan los los manes que no saben jugar bro viste que había un una vaina esta nueva del lado mío y no supo qué hacer ahí me toca la gente que no sabe jugar bro y este se vino otra vez bueno va a tocar que perseguirlo que más no es necesidad pero va a tocar si bro porque en Aguara o sea yo tengo más robots yo sé que tú también pero yo estoy mamado de los estúpidos que me persiguen bro y luego van y se esconden como unas pepas gallinas ok bueno vamos a ver qué sucede por aquí me viene un saltarín ok le dejé los hijos al saltarín y déjame ver si puedo hacerle daño a qué hora yo ah puso una nave seguro a ver salta, salta, salta ok saltote a veces si o no pero yo le vuelvo a dejar los hijos ahí y déjame bajar el avía este vamos hay chif esto que es una opción no es un hermano curry verdad así que sí ya sé que tiene el drone este déjame ver si sale de ahí porque si no me la voy a partir de allí no ok creo que Avilin se va a hacer cargo de él no yo perfecto bueno así que ahí medio vivo eso ya es peor de él no ya ya eso es peor de él si que ese gay medio vivo fastidiando ya eso es peor de madera ya en cualquier momento le meten un besito y ya pues para su caso bueno como yo les digo esto está chido si estas armas están chidas voy a hacer un video exclusivamente de él déjame ver me pongo las sonicas me pongo la nave en la vaina y vamos a ojalá el día de él a ver si podemos tiene buen golpe las sonicas estas vamos a ver creo que lo matamos creo que lo matamos a ver a ver no que vivo todavía déjame ir por esta baliza porque ya estaba más muerto yo que vivo entonces creo que lo mataba y me vine para acá pero lo recupeo vía porque él no tiene tiene el deón este que lo protege del daño gris déjame decir este mal lo ciega o qué sucede con él así creo que está muerto no no todavía sigue vivo ahí y ojo que me puede matar con una sonica rápido y no le di ni un tiro que fue lo peor alguien me marcó aquí bro o sea que tengo chance a ver si aquí entra y coge culo tengo chance bueno el titán que es lo único que importa en este episodio a ver esto que es este es otro hermano titán con o sea con las mismas armas no digo yo hermano en ese sentido yo creo que lo seguí y este man acabó con el otro pero creo que hay un titán allá déjame ver no estoy seguro si había un titán allá atrás eh mula creo que sí pero no estoy seguro tengo que esperar porque si me o no pues me matan de una vez no a ver no 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 bro todavía sigue este man aquí por lo que veo a ver a ver uff a ver se quedó ahí o pasó se quedó o pasó no sé lo que como estoy esperando no hay nada que lo matamos bueno alguien me lanzó una nave mal aquí me bajó toda la vida y no tengo como huir de este titán no tengo como tengo que huir porque precisamente esto es para atacar de lejos se ganó o sea no es para estar peleando con una mula al frente a ver bros sal de ahí sal de ahí sal de ahí no es que estos manes no reciben daño bros tratemos de matar a los que sí podemos aquí hacerle daño me llevo a cegar a este hijo de su madre y mátalo tú mátalo tú mátalo tú eso mátalo 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 ahhh loco ok ahí está la mula se lanzó una nave la mula esa uff loco ni así le podemos hacer algo a la mula yo voy a saltar para allá a ver si puedo hacer algo así a este tipo más que todo a esta a este lo puedo cegar ok ok no voy a saltar a la nave esta ok bros ayúden ayúden ahí a matar a los tipos este marca este bro marca a los a los que dan soporte no no creo que pueda hacer mucho bros yo voy a ser sincero si este man no se pone a darle nooo ya lo mató la mula y a mí que me queda la muerte también pero lo que yo no veo bros aquí entre nos lo que yo nunca vi era que se pudiese cegar a la mula nunca vi eso o sea que lo pude hacer alguna vez nooo bros contra la mula es un fail esta combinación bueno yo creo que todo es un fail contra la mula esta verdad nada nada es posible matar a este titán bros qué fastidio con este titán loco o sea luego no digan me enerciaron a mi titán no mames loco si doña metalleta era para mancos esta vaina es para invalidos loco te voy a hacer la aclaratoria si doña metalleta era para mancos esta cheat es para invalidos a juro es para invalidos no mames loco qué nivel de desigualdad es ese titán mira este estupido me está tratando de matar a mi bro pero yo estoy tratando de matar al otro bro lo mataron bro así voy contigo por nada más que por carroñero nada más que por carroñero yo saqué esto por obligación no es porque necesito la meta bro toma 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 bueno si podemos ganar no me cae mal la victoria nunca cae mal bueno chato no sé si este es el mismo hace rato que le daba y le daba y le daba y no lo mataba él viene por mí seguro y también viene por mí voy a pegarme aquí a ver si no me mata este me mató todavía tengo chance tengo mi titán perdón mi vaina aquí ok ok déjame decir puedo recuperar esta baliza y ponerla en blanco si la pongo en blanco está bien ok la pusimos aquí casi que en blanco porque está bien porque vamos a ganar jajajaja jajaja 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 estuvo bien bro el titán o sea la 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 vaina de esa como se llama las cegadoras si sirven pero no en contra del meta ustedes saquen cuenta allí en los comentarios hice lo mejor que pude jajaja y bueno pudimos ganar que es lo importante jajaja y bueno estuvo más que genial si que si 11 balizas loco anótalas allí 11 balizas se les quede mi gente paz y amor espero que les haya gustado estos gameplays con el luchador cegador la la la